Es el caso de Adrián Rivera Mora, antesalista de la novena Sub-23 de Cienfuegos, subcampeona de 2019, e integrante de los Elefantes. Rivera Mora, en doble jornada de entrenamiento en su casa y con el apoyo de sus padres y su compañera, corre y levanta pesas en las mañanas, como parte de su preparación física y en las tardes, practica las técnicas de bateo y defensa, bajo las orientaciones de Alain Álvarez, director de los Elefantes. La noticia de ser preseleccionado para los primeros Juegos Panamericanos Junior llenó de regocijo al joven y al resto de su familia. La noticia se siente alegría, obvio, ¿no? Gracias a que el esfuerzo que uno ha hecho de chiquitico, uno se siente bien, se siente alegre, se siente contento. Agradecido por reconocer el esfuerzo de uno cuando el trabajo que uno ha hecho y nada, feliz y contento por que me den la oportunidad de integrar la preselección para defender las cuatro letras, como decimos nosotros. Estoy muy orgullosa de la noticia de él y muy contenta por la noticia que recibió. Fue muy agradable, muy agradable la noticia. Un tanto esperada, ¿no? Porque sabemos de la calidad que tiene él, que en su momento, en otros momentos no ha podido ser, pero bueno, pasó ahora. Una alegría inmensa. Eso no tiene palabras. Los primeros Juegos Panamericanos Junior que dan la posibilidad a sus jugadores de obtener el boleto a los Juegos Panamericanos de Chile en 2024 han motivado a los jóvenes de toda Cuba. Y en Cienfuegos, donde la cifra de candidatos es de 20 en 12 disciplinas, se aprecia el alto nivel de satisfacción y deseos de concursar en esa cita juvenil. Deportiva Primitivo González, Norte y Sur.